Reina del Carnaval Internacional de Maspalomas 2013 La señorita Coraima ¡Pallón! Bueno, que no se me lo había antes, perdonen, que pone la banda, como están viendo, don Marco Aurelio Pérez Sánchez, alcalde, presidente de nuestro ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana ¡Para nada! ¿Cómo te sientes? Pues muy contenta y muy ilusionada ¿A quién se lo dedica? A mis abuelos que están en el cielo y a toda mi familia ¿Cómo se llama la fantasía? Aromas Tropical ¿Diseñador? David Hernández ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Digo, el diseñador lo tienen aquí! ¡Alegría total! Estamos aquí con David Hernández, diseñador de esta fantasía ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contento, muchísimas gracias ¿Cuántos premios? ¿Tu primer premio, tu segundo? Maspalomas, mi tercera reina ¿Tu tercera? Sí ¿El patrocinador de...? Desde aquí le mando un abrazo muy grande al Hotel Parque Tropical Y que muchísimas gracias por haber contado conmigo Y nada, bien contento ¡Háblame de la reina! ¿Cómo la diste con ella? Muy, muy... Es una niña que conozco desde que era pequeña Y nada, para mí es un placer haber conseguido su sueño ¡Es verdad que nos llevan el cable aquí! Ahora Después de aquí, ¿fiesta? Sí, yo creo que sí Pues nada, muchas gracias Muchas gracias, beso Bueno, aquí la cogemos más tranquililla Los nervios han calmado un poquito solo Pero todavía sigue la emoción Estamos con la verdadera reina de esta noche Del carnaval de Maspalomas La gala de la reina de Maspalomas Coraima Coraima Falcón Ojeda ¿Cómo te sientes? Pues muy ilusionada Y aún así con nervios todavía Porque no me lo creo No te lo crees ¿Tu tercera vez dijiste, no? Mi tercera vez Dicen que la tercera es la vencida Eso dice Y pues sí Parece ser que sí A ver, ¿te esperabas el premio? Pues no Porque había bastante competencia Y hay muchas niñas que lo han hecho bastante bien ¿El diseñador? David Hernández David Hernández ¿Es primera vez que trabaja para él? No ¿O siempre han trabajado juntos? No, la segunda vez que trabajo para él Por cierto, quería retocar Que represento al Parque Tropical Al Hotel Parque Tropical Los nervios siguen de punta Pero ya no es por lo del premio Es por lo que está aquí con el morenito, ¿verdad? Claro Pues nada Muchas gracias Tú eres de vecindario, ¿verdad? Sí, vecindario Muchas gracias, que disfrutes Muchas gracias De aquí sigue la fiesta, ¿verdad? Por supuesto Todavía queda cabalgata Así que ahí nos veremos Fiesta Muchas gracias Suerte Muchas gracias Hasta luego Bueno, estamos aquí con la creadora de esta belleza de esta noche Ella es la madre ¿Cómo te sientes? Pues muy feliz, muy feliz La madre de la reina de más palomas Del certamen de la gala de la reina ¿Cómo te sientes? Pues la verdad que me siento muy feliz Pero esta trulla, este ejército Háblame de esto El ejército Mira Esta es una amiga Mi hermana La más grande Espera, espera Yo quiero ver Hay alegría esta noche ¿Verdad que sí? Claro Porque los notos demasiado ¿Qué pasó? Mucha, mucha, mucha Porque Ha participado tres veces Y la tercera fue la vencida Reina Reina ¿Tú qué eres? Yo soy la tía Tía y madrina Cuénteme tía La emoción Muy contenta Los nervios de punta ya No, no, no Tranquila y muy contenta ¿Estamos seguros de eso entonces? Seguro Oye, no tenía nerviosismo No, no, no Tranquila, tranquila Estamos aquí con alguien Que tiene que ver mucho Con este entorno del carnaval De drag queen De la reina De todo eso ¿Cómo es tu nombre? Alberto Ojeda Drag Kiova Háblame de De la reina aquí ¿Qué te puedo decir? Es mi sobrina Es una reina Como le acaban de proclamar Esta noche En Maspaloma Contentísimo Del esfuerzo Del trabajo Del diseñador Que es como un hermano Para mí Y feliz Y vamos Y espero disfrutar A disfrutar Al máximo Este carnaval Que ha captado El pistoletazo Esta noche Así que con lo cual Muy feliz Muy feliz Muy feliz David Hernández Hola ¿Qué tal? Contentísimo Muy, muy, muy contento Sí Muchas gracias Pues nada Que disfruten el premio Un beso Chao Mucha suerte Para la próxima Ok, chao Gracias Chao